Vamos a presentar un nuevo programa, Los Teloneros se llama. Muy pronto, en 4, con la mejor información, los mejores medios, más de 150 periodistas. No sé ese tipo de programa. Va a haber drones, va a haber holografía. No, creo que va a haber suelo y mesa. ¿Quién más ha encargado el cine? Pedro de Moldova. Y en el estreno, en exclusiva, Charlize Theron. Es que estamos tú y yo y ya está. Es que le estás mintiendo a la cara, te lo digo. Bueno, también le hemos mentido a los jefes y mira, tío, han picado. A Colograma. Dos teloneros, en 4. Voy a comprar otra casa. Dos teloneros, en 4.